Dices que es posible amarnos sin presura Labios que detengo en esta triste oscuridad Tus ojos cerraré y te besaré ¡Qué pecado cruel! Dices que es seguro amarnos sin ternura Rosaré tu cuello helado hasta la eternidad Tus ojos cerraré y te besaré ¡Es un destino cruel! Ya no habrá más vuelta atrás Sufre sin orar Siente el despertar de la noche Que sólo el vino presenció Dices que es posible amarnos con locura Puede que me embriague de esta alucinación Tus ojos cerraré y te besaré ¡Qué pecado cruel! Tu estresencia me hace mal Es éxtasis mortal Surge en el horror de la noche Este loco amante Ven aquí a mis brazos sin temor Esta noche tan sólo amarga es Este triste augurio Ilusión Esta noche nos transformará Inmortal nuestro amor se tornará Ojos que me envuelven En la oscuridad Tu estresencia me hace mal Es éxtasis mortal Es éxtasis mortal Es éxtasis mortal Surge en el horror de la noche Este loco amante Ven aquí a mis brazos sin temor Esta noche tan sólo amarga es Es un triste augurio Ilusión Esta noche nos transformará Inmortal nuestro amor se tornará Ojos que me envuelven Ojos que me envuelven En la oscuridad Ven aquí a mis brazos sin temor Ven aquí a mis brazos sin temor Esta noche tan sólo amarga es Este triste augurio Ilusión Esta noche nos transformará Inmortal nuestro amor se tornará Ojos que me envuelven En la oscuridad Ojos que me envuelven Ojos que me envuelven Ojos que me envuelvan En la ascuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!